caucitas como es el título tal olivo encabezado pues es lo que ha pasado suceder y acontecer hoy vamos a ver al venudo al venustiano y caucitas acá así un paréntesis rápidamente con arreglos acá pasa mucho esa película donde sale este wey en la buena hombre la del drag night rises verdad pero es traducida por compas españoles pero la voz que le pone a este venustiano no pinche venudo ah peleas como un chaval sin detenerte ah eso es bueno porque me dio la victoria ay me hace más maricona me ha caldo de pene por favor un pene para el susto caucitas caucitas compadres valedores no tengo ningún batman del macfarlane por qué porque me gustan las mujeres y bastante me encantan las morras aparte usar carlas de 22 años y cherrabo verdes vean caucitas este vato se me sale gallo está muy alto está muy alto valedores porque en los comis este vato mide 6 pies 8 batman mide 6 pies 2 pulgadas o sea 6.2 este mide 6.2 el ghost maker ajá o sea que tendría que estar para que bane fuera correctamente correcto bane tendría que estar por ahí o sea ghost maker y el venudo ahí está muy alto está muy alto valedores así así podría decir bueno pues es como sale como en como en el de el juego de arkham ajá bueno ahí sí sí ahí se mide 7 pies 2 pulgadas igual que el el hombre cacadrilo y el el hombre murciélago igual que esos pero pues no no se ve así ahora que venustiano que ven que ah mide trae este este cuenta este arnés pues le está ahí viendo los cómics uno que se llama la ciudad de de bane y así trae el el arnés pero no trae la no no trae la madre esta pero no trae el arnés este ay pinche McFarlane hace un desmadre con las figuras pero aún así está de poca madre es cosita y nada más nada más para que vean que tan grande que tan grande la tengo la esta madre pues vean chequense nomás ustedes saben que siempre pongo estos valedores estos ñeros como wey están muy grandes no caballos es que McFarlane wey o sea viven colorines wey o sea que por eso Nicolás wey lo ponemos acá con el el android de seguridad que vole y lo ponemos con el con el jabok defectuoso cabsitas ese es defectuoso porque miren pinches ojetes de amazon me lo mandaron con las manos equivocadas ay ay se mató el gallo ajá ajá y y que otra figura tengo por acá ah miren chequense nomás vamos a ponerlo con el y con zapato de tacón está bien altote pinche valedor y lo ponemos con el ghost maker y pues ya sabrán ya se imaginarán como quedó que está muy alto yo creo que este el McFarlane dijo ah pues chingas deja que deja desquitar el precio porque causitas precio de esta figura 50 dólares en la tienda de McFarlane yo digo supongo me imagino creo que es un precio algo elevado porque en unos cuantos mesesitos unas cuantas semanitas en realidad ya te lo puedes encontrar en la tienda cerca de tu casa a 37 dolarotes 37 dolarotes por un muchachote por una figura así de grande gruesa venuda causitas se lleva la pena valedores causitas vamos de acá a pajarear tantito al venudo chéquese nomás el detalle que le ponen que le ponen que le pusieron en la máscara no si se le ve se le ve el trutru se le ve la máscara de luchador guácala de pollo maroña se le ve la cara de dominatrix al vato chéquese se ve como una verruga la tela del arnés no si esta bien pinche vato el el sonrex este como se ve este wey el el todos le ponen detalles las figuras le falta articulación ahorita vamos a hablar ahorita vemos la arquitulación a ver le falta no si los guantes causitas ahí le falta pintado color de piel ahí donde esta negro en ese rectangulito ahí le falta pintura color piel ajá ajá las tel le digo la tela del pantalón se ve de poca madre wey se ve bien chido las botas de rockera es que wey me encanta el rock quien te gusta wey Metallica Guns N' Roses Ghost Death Leopard Cannibal Corpse no Maná y Alejandro Guzmán pero bueno causitas vamos a empezar con la arquitulación la articulación que el venudo tiene el venustiano tiene chequese nomás la cabeza tome nota tome nota se ve como que está articulada pero si la haces así con taparolados oh oh si la gira chido porque porque el plástico de las mangaritas es un plástico aguadito o sea flexible pero para atrás o sea de allá ajá nada más hasta ahí para abajo la haces tantito así y luego le más hasta ahí causitas que vale ajá 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 articulación de los brazos 360 claro que sí hasta ahí y hasta allá ajá no tiene articulación en el bíceps tiene un punto de articulación en su codo y el codo lo gira ajá bueno este ahí nada más no se le está jalando mucho porque le puede reventar la la cadena del venenoso ok en otras palabras el codo gira 360 sin problema alguno articulación de las de las manos ajá 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 y para allá y para acá ajá ajá los dos manos es exactamente la misma articulación indio muy no y no de que está chido está chido la articulación del torso chequese la articulación del torso está comadre ah no es cierto no tiene articulación del torso o sea para frente ni el para atrás hasta en cena te acuerdas para frente ni el pastel no se hace nada nada caro ajá ajá y causitas algo que me da me da gusto que lo está haciendo el bueno que lo hizo con esta figura es que le quitó el pañal porque acuérdense que el overkill el hay varias figuras es overkill clayface gorilla groth trae pañal este lo trae chachita cállate el hocico o si no te mando para esta palapa el si trae pañal pero no está tan marcado como en esas figuras que mencioné la articulación de las piernas para allá para acá hasta allá enfrente dos puntos articulación en su rodilla articulación en el muslo no tiene articulación ay estúpida ay me me chocaste ay grosera no tiene articulación en su pantorrilla hasta allá hasta allá articulación ajá ajá agujera ay otro pinche degenerado me hubiera gustado que trajera dos puños porque no traen accesorios y que trajera articulación en su en su torso porque si le si le hace falta causitas si le hace falta pero en si la figura está de de poca modo de causitas precio justo para pagar por este este pelotudo este pibe causitas precio de tienda porque vi vi que un compadre de reinosa lo estaba vendiendo en en dos mil pesos dos mil pesos lo corre dos mil burros te corre te ha maledo pero precio de tienda causitas en serio ahora que sea ustedes pueden venirse acá a este lado del charco esperense ahí como para finales de agosto y agosto septiembre ya va a estar en todas las tiendas a precio de 30 dólares y ya si si la paciencia agachamente agacho nos ponen oferta estas las de McFarlane si las ponen oferta y la gente por cierta razón niega que los ponen oferta no se no se si les paga no se que pedo ah se me pasó decirle la articulación de la nalga la hace pedazas hasta ahí no se porque la gente no quiere decir que que las figuras de McFarlane las ponen oferta como que se enojan no pinche gente rara pero bueno causitas no se el leono nada de 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 DC me lo recomiendas claro que si mire chequese nomas lo ponemos con este vato y y y esta es una versión macho alfa del juggernaut o del libiatán kibole ajá y si nombre y les digo si si le falta si le falta los puños cerrados verdad porque parece el coco el de dragon ball z causitas por su atención ah y si lo ponen con los yayos se ve más chingón pero yo recomiendo con las figuras del star wars causitas causitas por su atención muy todo bricado con las figuras del star wars con las figuras del star wars con las figuras del star wars